Muy buenas de nuevo a Machine Ranear. Una buena excusa para cranear un poco sobre inteligencia artificial mientras nos tomamos unos matías. Hoy quiero probar un formato nuevo porque estoy viendo que la verdad que no puedo estar al tanto de todas las cosas nuevas que van saliendo toda la semana. Todos los días sale algo nuevo, así que hoy lo que quería hacer era hacer un rejunte de todas estas cosas lo que a mí me parece que fue muy importante que pasó en esta última semana y revisarlo entre todos. Así que, sin más, vamos a hacer como siempre un video por partes. Todos los links de lo que voy a mostrar van a estar en la descripción. Así que hoy vamos a hablar de una nueva versión de Diffusers, mapas de atención sobre las predicciones de Diffusers, cómo usar Stable Diffusion en mundos de realidad virtual o realidad aumentada y un podcast completamente automatizado donde Joe Rogan le hace una entrevista a Steve Jobs. Así que vamos a arrancar primero por esta nueva versión que acaba de salir ahora de Stable Diffusion. Tenemos la librería de Diffusers que es la que hizo, la tienen acá. es la librería de Hagen Face donde se implementa esta Stable Diffusion y otros modelos de difusión también. La versión en la que estamos es la 0.5.0. Creo que los videos que hice antes en el canal usan una versión aún anterior a esta, 0.3. Así que vamos a ver cuáles fueron los cambios entre estas dos cosas. Así que nos vamos acá a la parte de todas las que son las versiones y arrancamos primero por la 0.4.0. ¿Qué fue lo nuevo que salió, que se agregó? Bueno, una de las cosas nuevas fue primero se hizo mucho más eficiente el tema del entrenamiento con Dreambooth que lo habíamos visto que ocupaba primero 36 GB, después 24, después 12 y ahora finalmente ocupa simplemente 8 GB de memoria para poder correr esto, digamos, con una GPU. Eso quiere decir que si tiene una GPU que tiene 8 GB de memoria es posible que ustedes lo puedan correr localmente en su máquina, ¿no? Y además se agrega algo que me pareció muy interesante que es el tema de las prompts negativas. ¿Qué significa esto de prompts negativas? Acá estamos viendo una interfaz que es la de Automatic 11.11 que esto lo vimos en otro video, voy a poner el link pero acá explica básicamente qué fue esta funcionalidad que le agregaron hace poco a su UI, ¿no? Lo que está haciendo con una prompt negativa es básicamente le estás diciendo a Stable Diffusion que cuando genere una imagen no le prestas atención a la palabra que vos le estás diciendo acá o sea que la saque, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen original sin ninguna prompt negativa podemos ver que cómo está, ¿no? Hay un poco de niebla, etc. Si le ponemos niebla le saca automáticamente la niebla que tenía la imagen. Si le ponemos grainy le saca, digamos, esa granularidad que podemos ver acá a la foto, ¿no? Y la hace un poquito más definida. Si le saca las dos cosas al mismo tiempo podemos ver que ya la definición es mucho mayor. O sea, se puede ver el castillo bastante bien y no es igual que el original. Y si además le sacamos el color púrpura podemos ver cómo generamos ahora digamos una imagen completamente nueva. Así que esto está bastante bueno. Por ejemplo, en el caso de que no se quiera no se quiera por ejemplo generar que este estilo afecte a algo en particular. ¿No? Una cara, por ejemplo. Podemos decir que la negative prompt sea cara. Face, head, manos, etc. Entonces quiere decir que va a prestar menos atención a esas cosas y las va a sacar de la generación de imágenes. ¿Qué es lo otro que hicieron que fue importante acá en la versión nueva 0.5? Es que lo integraron con Jacks y Flax que son, digamos lenguajes de programación de Google nuevos. No se están usando mucho todavía pero son bastante eficientes para Machine Learning. Ya lo vamos a ver en algún video en el canal. Lo que hicieron acá es integraron esta librería en Jacks y eso quiere decir que lo pueden correr en las TPUs que están disponibles en Colab y estas creo yo que son gratuitas siguen siendo gratuitas. La limitante es solamente sobre las GPUs no las TPUs. Así que además de que es más probable que ahora tengamos digamos disponibilidad gratuita dentro de Colab además de eso esto es más rápido y podemos hacer una inferencia en vez de 40-50 segundos la podemos hacer en 8 segundos y acá podemos ver cómo en este caso estoy corriendo la prompt el espíritu de un Tamagotchi caminando dando vueltas por la Ciudad de México y pueden ver cómo me generó estas 8 imágenes bastante rápido. Ponerle que lo cambiamos en vez de decir México le ponemos la Ciudad de Buenos Aires y corremos esto más o menos a mí la primera vez que lo corrí me demoró unos un minuto dos minutos en compilar todo pero después cada vez que lo corro ahora me demora más o menos unos 10 segundos aproximadamente acá podemos ver cómo hace lo mismo pero ya tiene más o menos la idea de cómo es la Ciudad de Buenos Aires entonces podemos ver que genera antes se generaban 4 imágenes y tardaba 20 segundos ahora está generando 8 y tarda la mitad de tiempo así que es muy muy interesante esto que es otra cosa que le quería mostrar es esto que salió hace muy poquito que se llama What the Damn qué buen nombre que le mandaron lo que están queriendo hacer acá es cómo podemos hacer para interpretar los resultados que nos está dando Stable Diffusion y acá está usando lo que se llama Cross Attention para las personas que están en el tema de digamos de Computer Vision van a ver que una cosa que se usa bastante es estos mapas de atención cuando se hace una predicción se puede evaluar dónde fue que digamos en este caso una red de convolución prestó más atención y se ve para eso las activaciones eso quiere decir que se va por toda la imagen y donde la digamos la activación de la red neuronal pegó un salto la pinta de color rojo entonces acá podemos ver que por ejemplo para hacer la clasificación perro se está fijando mucho en la cara del perro no en las patas entonces las patas es como que no es importante para hacer esta predicción pero la cara es muy importante eso quiere decir que si le tapamos la cara no va a entender y esto lo podemos ver porque por ejemplo cuando están esos detectores de cara en cualquier aplicación si se tapan los ojos hay muchas veces que fallan directamente no te detecta la cara no detecta que hay una cara en la imagen porque no puede ver los ojos entonces con eso podemos ver qué es a lo que está prestando atención el algoritmo ¿qué hicieron acá estas personas? bueno dijeron ¿cómo podemos hacer para que las para que las imágenes que se generan a través de Stable Diffusion para que entendamos qué fue lo que o sea qué es lo que está si entiende realmente Stable Diffusion qué es lo que está pasando entonces acá tenemos una imagen original y después podemos si decimos de tera podemos ver que nos está marcando la imagen a la izquierda frutillas nos marca la parte inferior y bananas nos muestra la parte del fondo pero igual a mí lo que me gustó más es este ejemplo que usan acá justo tuvieron que elegir un pelado para hacerlo pero dice increíble un pelado enojado haciendo research ¿no? entonces pueden ver cómo acá digamos lo que es enojado puede detectarlo ¿cómo lo detecta? y la cara detecta la cara dice esta es la parte de enojado pelado y sí la cabeza research y todo lo que está escribiendo ¿no? podemos ver acá cómo se conecta la generación con la interpretación de estos resultados así que esto es bastante interesante podemos ver acá un poco cómo se ejecuta hicieron el código open source así que está bastante bueno no lo probé todavía pero se puede clonar el repo directamente se instalan los requerimientos se pone el token de having face y se puede directamente correr una demo de Gradio y esto te va a abrir una demo lo pueden usar en paper space lo pueden usar en google simplemente hay que seguir estos pasos de acá después una cosa más que tenemos nueva que vi me pareció interesante es que habíamos visto whisper en un video hace un tiempo pero whisper era una demo era un repo en github perdido que implementarlo quizás era un poquito difícil porque había que copiar había que digamos tener algún tipo de notebook o de proceso que pueda hacer que lo pueda poner como un modelo que se pueda llamar y que te pueda dar un resultado bueno por suerte ya open AI agregó el modelo de whisper adentro de having face así que usarlo ahora es bastante fácil acá si aprietan arriba pueden ver que dice deploy hasta lo pueden usar en SageMaker por ejemplo y si lo quieren usar localmente acá pueden ver un poco como se usa y tiene también toda una parte en la documentación donde pueden leer cómo funciona y y pueden ver un poco de dónde viene cómo se usa cómo se cambia la configuración el modelo cómo procesa las cosas etcétera bastante bastante bueno y acá tiene un collab que también los ayuda a empezar tiene todos los ejemplos para hacer una una inferencia paso a paso otra cosa más que me pareció muy interesante que está está se está comenzando a hacer es esta idea de usar stable diffusion que si creo que lo habíamos visto pero stable diffusion también lo han usado para generar digamos diseño de interiores toman una casa original por ejemplo una foto de un interior de una casa y después generan variaciones en base a un estilo por ejemplo estilo victoriano estilo art deco etcétera y pueden generar variaciones de ese diseño de interiores bueno después de eso la gente empezó a pensar se puede quizás generar un mundo completamente virtual si ya tenemos esto o sea por qué no podría yo generar un espacio de 360 grados bueno eso fue lo que hizo esta persona y acá tenemos el collab donde se puede generar estas cosas y pueden ver cómo en este caso lo estamos rendereando esto debería ser usado con unos lentes de media virtual pero pueden ver cómo se generó automáticamente un mundo de 360 que esto eventualmente se va a poder navegar a través de este mundo como si fuera un juego de video o sea fácilmente se puede generar cualquier cosa con un juego de video uno puede decir me gustaría estar en un mundo que tenga estas características fantásticas ponele y te lo generaría automáticamente y vos estarías navegando dentro de ese mundo así que acá podemos ver cómo Stable Diffusion se empieza a meter dentro de lo que es la realidad virtual después una cosa que vi me pareció interesante se los dejo ahí los links es esta empresa que se llama Play es una empresa de Arabia Saudita trabaja siendo generación de voces pero también además de tener estas voces que son default también tiene voces de gente y eso es lo que hicieron acá donde hicieron un podcast de 20 minutos donde habla Joe Rogan que es un tiene un podcast bastante conocido en Estados Unidos y con Steve Jobs que bueno tiene el problema de que estaba muerto así que no puede participar de estas entrevistas pero juntaron toda esta información para generar una conversación que yo la escuché y la verdad está bastante buena se ríe la gente en el medio hay un poco de recursividad en algunas conversaciones donde no pueden salir de un tema y se quedan en ese tema seguramente hay un poco ahí de humanos detrás digamos cambiando el tema de estas conversaciones pero en sí tenemos dos modelos que están entrenados cada uno independientemente que conversan entre sí y además de eso está generado digamos una voz artificial que se parece muchísimo a la voz real y están conversando así que esto también se los dejo por si quieren darle un vistazo una cosa que quería mencionar así muy rápido es que estamos viendo todas estas cosas de Stable Diffusion y DALI y etcétera Mid Journey y vemos un montón de cosas pero también hay que pensar qué es lo que va a pasar en el futuro cómo se va a interactuar con estas cosas y acá podemos ver que Microsoft la verdad muy rápido estos tipos ya metieron DALI adentro de una aplicación nueva que generaron que lo que hace es básicamente generar cualquier tipo de estas imágenes pero además de lo que es simplemente un texto agregarle texto también te genera las imágenes a través de DALI o sea digamos Microsoft le pagó un billón de dólares a OpenAI para darle infraestructura así que esto es DALI que está funcionando a través de a través de esta aplicación pero es interesante ver esto porque también seguramente Adobe con Photoshop está haciendo algo parecido hay muchos plugins que están dando vuelta pero oficialmente seguramente va a tener alguna algo nuevo que va a implementar con esto y también recuerden que Photoshop acaba de comprar Figma así que seguramente están preparando algo pero es interesante saber lo que está pasando finalmente una cosa que quería mostrar es esta librería que está acá que salió que es una librería hace muy poquito sacó salió DocPromp que es es de una empresa china se llama Paddle Paddle en el Pi es buenísima esta esta librería para hacer cosas que tengan que ver con tiene un modelo de lenguaje muy bueno detrás en este caso este modelo de lenguaje que es Ernie detrás está usado para lo que es inteligencia de documentos así que si se fijan la demo que tienen acá van a poder ver que en este caso le estamos haciendo una pregunta al documento y obtenemos una respuesta también vimos un video parecido de esto Donut pero este por las pruebas que hice hasta ahora funciona mejor así que está bastante bastante bueno y finalmente lo último que quería decir era que si están en Latinoamérica y quieren ir a una buena conferencia de de inteligencia artificial se va a hacer Kipu en Uruguay el 6 a 10 de marzo del año que viene pero creo que es el día de hoy ahí se puede aplicar para que te den una beca y puedas viajar con todo pago así que llegamos un poco tarde pero les recomiendo que si tienen el tiempo apliquen a ver si les dan un spot así que con eso les quiero agradecer están acá hasta el final dejen comentarios les pareció que estuvo bueno este nuevo formato es interesante hacer noticias cada una o dos semanas o mejor es hacer videos largos estoy preparando un par de cosas pero todavía no las tengo no las tengo hechas pero déjenme cualquier tipo de video que quieran que veamos en el canal pónganlo en los comentarios la verdad me me gusta mucho que haya esa conversación así que agradezco que estén ahí hasta el final un abrazo grande chau chau